Y qué hacer este viernes 16 de marzo del 2018? Estás ahora en el programa de Primera Fila. Bienvenidos, soy tu amiga May Cuevas. Y bueno, qué hacer este nuevo fin? ¿Qué les parece si lo dedicamos para ir en familia y cerrar con broche de oro la Feria Internacional de la Lectura Yucatán? Sí, claro, hablo de la séptima edición de la FILEI. Señoras y señores, hay que fomentar la cultura y la lectura a nuestros vástagos y a nosotros como adultos, por supuesto, actualizarnos y disfrutar de temas varios que nos van a enriquecer. Vamos a alimentar el espíritu. ¿Qué les parece? A través de la lectura puede ser a través de una colección que se llama Dale Vida a Tu Vida, siendo una guía útil para los jóvenes de hoy, para que sientan ese compromiso, esa concientización para poder ser gente de bien para toda la sociedad en su conjunto. Esto es altamente recomendado por el monseñor Pedro Mena Díaz, obispo auxiliar de Yucatán, y pues entendiendo cómo es el amor, cómo la fuerza motora y cómo identificar esas tentaciones que nos va llevando a perder el rumbo y cómo después poderlo retomar a través del amor mismo. También mañana sábado, 17 de marzo a las 21 horas, el domingo a las 12 del día en el Teatro Peón Contreras, se presentará el concierto para violín, violonchelo y de piano de Beethoven. Esto en la sexta temporada de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, bajo la batuta de Miguel Ángel Navarro, director español que conducirá la orquesta por segunda ocasión. Y también el músico Sergio Aguilar se va a presentar en el Peón Contreras a las 8.30 de la noche, con los sonidos actuales como de pop, donde muestra que en Yucatán no solo la trova nos puede identificar, presentando su disco Yucatán, compositores e intérpretes de hoy. Sergio Aguilar, talento yucateco como productor, asesor musical y quien también ha trabajado con el gran figurón de Sergio Esquivel, entre otros. Y como todo en la vida tiene su ciclo, pues el grupo Alice True Color dice adiós en su último concierto hoy viernes 16 de marzo, esto a las 9 pm, acompañados de dos bandas, esto con sonidos, Tropical Deco y Synth Pop. Para encontrar más información, visita sus redes. Y te digo el precio, facilísimo, es de 150 pesitos. Y para aquellos que son amantes del cine de acción y de aventura, hoy se estrena Tomb Raider, las aventuras de Lara Croft, basada en el mismo videojuego, donde va a despedazar, a golpear, a escalar, en la interpretación de Alicia Vikander, donde va a demostrar la estrella de acción en la que se puede transformar. Y te comparto de igual manera que Deseo de Matar con Bruce Willis está más que excelente para irla a ver al cine, de tema policíaco y de suspenso. Y por si te quieres reír, puedes ver Marcianos vs. Mexicanos, donde unos mexicanos son elegidos por la NASA para ir a Marte y combatir a una invasión marciana que amenaza con destruir al planeta. ¿Cómo lo harán? Pues muy mexicanamente, ¿valdrá la pena irla a ver? Bueno, pues vamos a checarla y qué les parece si emitimos nuestro propio juicio. Y por último, se presenta un gran talento yucateco, esto en el Museo Macay, la puesta en escena 12 y 1, 13, basada en un conflicto amoroso de una mujer con dos hombres. Bueno, no te la pierdas el día de hoy en el marco del Día Mundial del Teatro, que se va a celebrar el 27 de marzo. Y bueno, pues este es un fin de semana que podemos disfrutar en familia y la vamos a pasar sumamente bien. Estas son opciones que te da primera fila. Soy tu amiga May Cuevas y te veo el lunes. Pásala bien. Gracias. 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 Gracias.